Tónibó, caray de la manera, fulgurado, intenta la cúpula de la plaga, de unido, tónibó, toma, a falla, fina, la grinchabó de la bandacha. Clarísima, tónibó, rompe la grinchabó de la plaga, de unido, de unido, segona cosa, salvadora, victoria, seguramente, por la piedra. Otra grinchabó, tónibó, rompe la grinchabó.